Día 27 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. ¿Cuál fue el principal objetivo de esta institución? Primero, visitar a los enfermos pobres del Hospital de Dublín. En la segunda reunión se señaló a sus miembros una doble finalidad. A. La santificación personal mediante la oración, el sacrificio y la colaboración con la jerarquía eclesiástica. B. La santificación del prójimo. ¿Quién puede ser legionario? Cualquier católico que tenga amor a Dios, a la Virgen y al prójimo. Rosa 40 Efectos admirables del Rosario El Beato Alano de la Rupe, los Padres Juan Dumont y Tomás, las crónicas del Santo Rosario y otros autores, muchas veces testigos oculares, refiere numerosas conversiones excepcionales de pecadores a quienes durante veinte, treinta o cuarenta años pasados en el mayor desorden, nada había podido convertir. No obstante, gracias a la maravillosa plegaria que es el Rosario, alcanzaron la conversión. Por temor a extenderme más de lo justo, no las narraré, tampoco referiré las que yo mismo he visto, las omito por diversas razones. Lector amado, si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás por experiencia propia mejor que un libro alguno y comprobarás felizmente el efecto maravilloso de las promesas. De las promesas hechas a la Santísima Virgen, a Santo Domingo, al Beato Alano y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata, devoción que educa a los pueblos en las virtudes de su Hijo y en las suyas propias, los conduce a la oración mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y a toda clase de buenas obras, y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran, porque los predicadores de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer sobre el rosario un sermón a la moda, que muchas veces solo causa admiración, pero no instruye. Para abreviar, me contento con decirte, con el Beato Alano, que el rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes. Primero, procura el perdón de los pecadores. Segundo, sacia a las almas sedientas. Tercero, a los encadenados rompe las cadenas. Cuarto, la alegría devuelve a los que lloran. Quinto, tranquilidad ofrece a los tentados. Sexto, el pobre es socorrido. Séptimo, reforma los institutos religiosos. Octavo, inteligencia da a los ignorantes. Noveno, vence la vanidad de los vivos. Décimo, mediante sus sufragios son aliviados los muertos. Quiero, dijo un día la Santísima Virgen al Beato Alano, que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, y alcancen la vida eterna. Amén. Quinta decena, ¿Cómo rezar el rosario? Rosa cuarenta y uno, pureza de alma. El fervor de nuestra plegaria, y no precisamente la longitud de ella, es lo que agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que ciento cincuenta mal dichas. Casi todos los católicos rezan el rosario, o al menos una tercera parte del mismo, o algunas decenas de Ave Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocos que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? ¿Por qué no rezan como se debe? Veamos, pues, cómo se debe rezar el rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Primero, quien reza el rosario debe hallarse en estado de gracia, o estar, al menos, resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal son obras muertas, que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. En este sentido, dice la Escritura, no corresponde a los pecadores alabar. Ni la alabanza, ni la salutación angélica, ni la misma oración de Jesucristo pueden agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esas personas que ingresan en mis cofradías, dice Jesucristo, que recitan todos los días el rosario o parte de él, pero sin contrición alguna de sus pecados, me honran con los labios, aunque su corazón está lejos de mí. Segundo, he dicho, o estar al menos resuelto a salir del pecado. Porque si fuera necesario estar en gracia de Dios para orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante tener más necesidad de ello que los justos, y por consiguiente no debería aconsejarse a un pecador que reze el rosario o parte del mismo porque le sería inútil, lo cual es un error condenado por la iglesia. Porque si te inscribes en alguna cofradía de la Santísima Virgen, rezas el rosario o parte de él u otra oración, con voluntad de permanecer en el pecado o sin intención de salir de él, pasarías a ser del número de los falsos devotos presuntuosos. He impenitentes que, bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano, van gritando, ¡Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María! Y entre tanto crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados y desde las más santas cofradías de Nuestra Señora caen lastimosamente en las llamas del infierno. Aconsejamos el rosario a todo el mundo, a los justos, a fin de que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores, para que salgan de sus pecados. Dios no permita que exhortemos a un pecador a convertir el manto protector de la Santísima Virgen en manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el rosario, que es remedio de todos los males, en veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es la peor. La oración, mi experiencia del amor de Dios Madre, visita nuestra familia. Madre, visita nuestra casa. Madre, visita nuestro corazón. Madre, que con tu presencia bendita, que con tu visita, Señora, llegue a nuestro hogar la paz. Madre, enséñanos a estar atentos a las necesidades de los demás. Danos el don del servicio, Señora. Madre, danos solicitud para ayudar al enfermo, al huérfano, al anciano, al drogadicto. Danos sabiduría, Señora, para asimilar la palabra de Dios en nuestro corazón. Señora, bendice nuestro trabajo. Enseñanos a valorarlo, a amarlo, a cuidarlo. Enseñanos a no ser despilfarrados con los dones del trabajo. Madre, enséñanos a compartir. Amén. 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 Amén.